Prefiero el fútbol Prefiero el fútbol Si desde chico me aplico y hago ejercicio Anunciando pez y me volveré rico Yo tiro, te miro, me barro en el piso Y tocan el tibre a medio partido Yo digo presente, me escucha la gente Pero en el estadio se queda mi mente Tarea, marea, maestra, vientrea Repite un oro, escríbanlo todo No es un sitio, estar sentado en seis horas Callado y cerrado, con buena alcoologia Menona tengo un brinco Yo estaba en otro sitio, a mí que me interesa La córmula del rinco Yo no quiero el suelo, prefiero el fútbol 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 Yo no quiero escuelas, prefiero el fútbol Yo no quiero escuelas, prefiero el fútbol Jefa, comprende, prefiero el fútbol